En este contexto hemos apoyado a Senadarte en el marco del componente de comercio del programa binacional a fin de que cuente con el Centro Digital de Diseño Artesanal con el objetivo de mejorar las competencias de sus docentes y la calidad del aprendizaje de sus alumnos al mismo tiempo que puede interactuar más fluidamente con los asociados nacionales e internacionales de la institución y por lo tanto realizando una labor más eficiente a la vanguardia de los nuevos tiempos.